El peleador yucateco Miguel Alacrán Berchet peleará este 28 de marzo en la Blanca Mérida, dentro de la cartelera boxística que protagonizará el campeón mundial de la AMB y OMB, Juan Francisco El Gallustrada, ante el filipino, Proilán Saludar. El Alacrán Berchet peleará por el título vacante en Norteamérica en peso de superpluma, ha volado por Lanabo contra el René Chirizo González. El rival para el Alacrán Berchet es uno de los boxeadores que cuenta con buen récord dentro de su carrera como profesional, pero dijo que confía en salir con la mano en alto en este combate. Es un duro peleador, el Chirizo González ya peleó con el Tremendo Estrada, con Dante Hadón, con el Diamante Estrella, tiene varios prospectos buenos en su récord, en su haber, y bueno creo que es un peleador duro, que respeto, y bueno yo creo que mi preparación y mis ganas, esa hambre que tengo, creo que va a salir adelante y vamos a ganar. El Pugil, que es entrenado por Alfredo Caballero, sigue su preparación para este 28 de marzo, donde ha esperado una buena función, antes sus paisanos destacó el Pugil yucateco. Hemos siempre corregido, más que nada cuando vinimos ya estábamos hechos, pero bueno creo que Alfredo Caballero ha puesto de su parte para pulirme a mí, y bueno ya hemos mejorado ese defecto de bajar la mano, como cuando me noquearon en el primer round, y creo que eso estamos corrigiendo. Berchete en su último pleito, ante Antonio Tony Escalante, se llevó la victoria, y esta pelea por el título de la Nabo podría abrirle las puertas para otras peleas de otros organismos. Claro que sí, yo creo que esta es una oportunidad para mí, esta es la antesala de un campeonato del mundo, el de Norteamérica, creo que de ganar este campeonato me ponen los primeros planos, los primeros días del OMB, y bueno tenemos una promesa del presidente del OMB, Balcázar, de que nos va a ser una buena oportunidad este año, finales de año. Finalmente el Alacán Berchete se mostró muy contento de subir el cuadrilátero, en la tierra que lo vieron a hacer dentro del profesionalismo, y lo demostraron con su estilo de boxeo, ante el nicaragüense. Bueno yo creo que el knockout sale solo, yo creo que no voy a salir a buscarlo, sé que es a 12 rounds, es una pelea muy dura para mí, creo que voy a ir paso a paso, conforme vaya poniéndose el rival, y bueno como escuchar a mi esquina, como me vaya diciendo Alfredo, y si puedo noquearlo yo creo que va a salir solo el knockout. Informa para Deportes, Fernando Palafox.